Yo me saqué la plata que te rocleto en el subterráneo Ahora nadie me aguanta tomando trago y enamorando Yo estaba acostumbrado a que me humillaran los presumidos Siempre viví agachado, sin un amor y sin medio chivo Y ahora que tengo plata, de esta tierra me alejo Que nadie a mí me lamba, y menos los de este pueblo Y ahora que tengo plata, de esta tierra me alejo Que nadie a mí me lamba, y menos los de este pueblo ¡Claro que no! ¿Qué? ¿Te pintas en carro? Y nuevecito ¡Ándale! Hola Pacho Barriga, vos te humillas con tu buena vida Mira que tanta amiga, y como brillan mis esterlinas Tiro nuca en la esquina, como gallina y lecho en asado Ya me tienen envidia y de muchas hembras soy acatado Y ahora que tengo plata, de esta tierra me alejo Que nadie a mí me lamba, y menos los de este pueblo Y ahora que tengo plata, de esta tierra me alejo Que nadie a mí me lamba, y menos los de este pueblo Ya compré carro nuevo, un relumbrón de Estados Unidos Tengo de todo bueno, voy a gozar, que mucho he sufrido Ahí está pa' que sufran los que han tenido, y me han humillado Pinchado tiro escopas, fumando puros, bien anillados Y ahora que tengo plata, de esta tierra me alejo Que nadie a mí me lamba, y menos los de este pueblo Y ahora que tengo plata, de esta tierra me alejo Que nadie a mí me lamba, y menos los de este pueblo